En esta presentación, discutiremos los diagramas de dispersión, cómo usarlos, cómo crearlos. Los diagramas de dispersión se van a utilizar como una herramienta en relación con el costo mixto. Recordarán que los costos mixtos son aquellos costos que no pudimos dividir entre los costos variables y los costos fijos, y tienen algunos componentes de naturaleza tanto variable como fija, cosas como hemos dicho, los salarios podrían ser posiblemente un costo mixto, o los servicios públicos, en algunos casos, podrían ser costos mixtos. Esos momentos en los que tenemos componentes fijos y variables, entonces tenemos que desglosar los componentes fijos y variables, entonces surge la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo pensamos en lo que es fijo y lo que es variable? Una forma de hacerlo es simplemente trazar algunos puntos en un gráfico, y pensar y observar cómo se ven esos puntos en relación con ese gráfico. Así que aquí hay algunos números con relación a las unidades producidas y el costo de los servicios públicos. Y esto, si trazamos estos puntos, si decimos, está bien, esto es enero. Febrero, marzo, unidades que se produjeron, y luego graficamos las utilidades en relación con ello. A continuación, podemos trazar esos puntos. Ahora, fíjate que lo que hemos hecho aquí es que tenemos estos puntos en términos de la fecha, en que están ordenados por fecha. Podríamos reordenar este número de grupos lo suficiente como para que esté en orden por unidades. Y luego veríamos que, por supuesto, a medida que las unidades suben, entonces el costo sube hasta cierto punto en algún tipo de relación. Sin embargo, la relación no es lineal por naturaleza. Está un poco fuera de lugar. Es bastante recto. Es casi una línea recta, pero no es completamente lineal. Así que este es uno que está bastante cerca de tener una naturaleza que al menos podemos decir, va a ser un tipo de naturaleza lineal. Si tuviéramos que graficar una línea sobre esto, entonces podríamos decir, está bien, aquí está el diagrama completo. Estamos tramando. Simplemente estamos tomando estos puntos y trazando estos puntos. Esta va a ser la cantidad en dólares en el eje vertical. Tenemos las unidades en el eje horizontal. Y, por supuesto, se puede ver que en 100 tenemos 100, y eso es en 5250 y, de nuevo, no va en orden en términos de unidades de producción. Está en 190 aquí, en algún lugar aquí arriba. Si extendiéramos esta línea, entonces va a llegar al eje vertical en 2350, y eso es lo que pensaríamos que sería la parte fija de este costo mixto. Ahora, si tuviéramos que ver un diagrama de dispersión, sería un aspecto un poco más loco en términos de donde la línea de puntos no es tan lineal en la naturaleza. Podría parecerse a esto. Es posible que veamos diagramas de dispersión que no sean tan lineales por la razón que sea. Y podríamos hacer el mismo tipo de cosas, solo que tenemos algunos vatos que no se alinean de manera lineal como esperaríamos. Podemos. Podríamos mirar este detalle y tratar de averiguar por qué sucedió eso. Podemos tratar de pensar, mmm, ¿qué? ¿Qué es este tipo de puntos atípicos que tenemos en el diagrama de dispersión? Pero si tomamos ese conjunto de datos, entonces aún podríamos hacer el mismo proceso, y agregar nuestra línea de tendencia a que creemos que es la mejor representación de ese conjunto de datos. Así que vamos a decir, mmm, ahí está el conjunto de datos. Vamos a poner una línea de tendencia porque necesitamos una línea lineal aquí, y ahora no se alinea demasiado cerca, o no se aproxima ni toca todos los puntos aquí, por supuesto, pero aún así vamos a tratar de crear la mejor línea que podamos. Podríamos hacer el mismo proceso con esto una vez que obtengamos esa línea de tendencia, y mostraremos, si echas un vistazo a los ejemplos, ¿cómo hacer esto en Excel? Podemos trazar esto. Podemos hacer el gráfico. Podemos usar Excel para darnos nuestra línea de tendencia, podemos usar Excel para ayudarnos a obtener una fórmula, aunque podamos. Una vez que tenemos la línea, podemos obtener la fórmula de una línea que en este caso va a ser igual a 27.567, no es exacta. X más 261, 7.9. Una vez que tenemos eso, una vez más, podemos tomar esa recta y extenderla hasta el eje vertical. Podemos usar una fórmula para hacer que, y sea igual a 28X más 2001 18, 2618. Entonces podríamos hacer X cero y resolver y, que, por supuesto, sería 2618, así que si extendemos esto, entonces vamos a decir que esto va a ser en algún lugar alrededor de 2618 donde golpea el eje vertical. Y eso, de nuevo, es lo que supondríamos que sería la parte fija. Porque si es y está en cero, y todavía tenemos 2618, ese debe ser nuestro costo fijo. Vamos a decir, bueno, eso va a ser la parte fija. Y luego podemos intentar estimar o aproximar cuál es la pendiente de la recta. Con nuestra línea, que va a ser nuestra línea de tendencia en nuestro diagrama de dispersión, estamos. Podríamos hacer el mismo proceso con esto una vez que obtengamos esa línea de tendencia, y mostraremos, si echas un vistazo a los ejemplos, cómo hacer esto en Excel. Podemos ayudarnos a obtener una fórmula, aunque podamos. Una vez que tenemos la línea, podemos obtener la fórmula de una línea que en este caso va a ser y igual a 27.567, no es exacta. X más 261, 7.9. Una vez que tenemos eso, una vez más, podemos tomar esa recta y extenderla hasta el eje vertical. Podemos usar una fórmula para hacer que, y sea igual a 28X más 2001 18, 2618. Entonces podríamos hacer X cero y resolver y, que, por supuesto, sería 2618, así que si extendemos esto, entonces vamos a decir que esto va a ser en algún lugar alrededor de 2618 donde golpea el eje vertical. Y eso, de nuevo, es lo que supondríamos que sería la parte fija. Porque si ese está en cero, y todavía tenemos 2618, ese debe ser nuestro costo fijo. Vamos a decir, bueno, eso va a ser la parte fija. Y luego podemos intentar estimar o aproximar cuál es la pendiente de la recta. Con nuestra línea, que va a ser nuestra línea de tendencia en nuestro diagrama de dispersión, estamos.